Este es el río Gualaseo, como podemos observar está muy crecido, de orilla a orilla. Este puente es muy antiguo, es de madera, por aquí se pasaba al oriente para ir a Sucu, a Macas. Yo me acuerdo cuando era niño, este puente se utilizaba en los años 60, 70, para ir al oriente. Y lleva palos, lleva basuras, lleva todo lo que encuentra este río. Está muy crecido, de verdad, primera vez que le veo a este río tan crecido. Bueno, será que no vengo tan seguido por acá, pero está realmente crecido. Aquí está mi latita. Este es el parque recreacional, donde viene la gente a pasar los fines de semana. Pero el agua está bordeando el pilo, allá ya está entrando al área verde. Guau, es tremendo. Aquí está este antiguo puente. Es muy bonito este puente. Tantos años que ha resistido. Todo es de madera. Tienen unos pasamanos para que la gente se quede por ahí tomando fotos o descansando. Así le pusieron un semáforo. Así le pusieron un semáforo. Gracias.